Hace uso de la palabra el ciudadano licenciado Jesús Heriberto Félix Guerra, secretario de Desarrollo Social. Muy buenas tardes a todos ustedes. Señor presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, señor gobernador del estado de Michoacán, señor Fausto Vallejo, señor presidente municipal de Angangueo, Juan Pérez Zanaya, señoras, señores delegados, funcionarios públicos, estatales, municipales, amigos, amigas de Angangueo, de este barrio Monarca. En los primeros días de febrero del 2010, en esta región de Michoacán, llovió ocho veces más de lo que llueve normalmente durante todo un mes de febrero. Esta gran cantidad de agua, sumada a la deforestación y a un incendio previo que había afectado la capa vegetal, provocó inundaciones y deslaves que cubrieron de lodo, piedras y troncos, diversas comunidades y una gran cantidad de viviendas. Muchas familias perdieron el patrimonio conseguido con años de esfuerzo. Lo más lamentable fue la pérdida de vidas humanas. Usted, señor presidente, estuvo en la zona de desastre, tanto en Tuxpan como en Angangueo, desde el primer momento, para hacer patente su solidaridad. Nos dejó la instrucción de brindar todo el apoyo del gobierno federal. Integramos un solo equipo de trabajo con el gobierno del estado y con el ejército mexicano. Destinamos los recursos necesarios para entregar alimentos, agua y cobertores, para reactivar ocho proyectos de trucha, para la reconstrucción de puentes peatonales y vehiculares, de caminos y repavimentación de las calles dañadas, así como la entrega de vales para la reposición de enseres domésticos para más de mil 800 familias. Y la parte de recursos convenida para la reparación de viviendas con daños menores en Angangueo y la construcción de este nuevo desarrollo Barrio Monarca. La mayor dificultad, señor presidente, señoras y señores, fue conseguir un terreno adecuado que cumpliera con las normas ambientales y de seguridad, sin riesgo de inundaciones, que no fuera necesaria la tala de árboles. Los pocos árboles que hay de aquí fueron respetados en este desarrollo, que estuviera cerca del centro de población. Finalmente se optó por ese terreno conocido como las mesas, cuyo impacto ambiental fue dictaminado por la Semarnata. Desde un principio se pensó en un proyecto de tipo orgánico, es decir, donde el trazo de las calles, como aquí se ve, fuera de acuerdo y respetando la topografía del lugar. Aquí es muy importante cuando hablamos del terreno, señoras y señores, pueblo de Angangueo, recordar que hubo muchas dificultades. La verdad que primero se hablaba de la rondanilla, que quedaba a 12 kilómetros de aquí, y por las características que acabamos de mencionar, decidimos junto con el Estado que este, las mesas, era el mejor terreno para construir la vivienda de todas aquellas familias que habían perdido todo. Y hay que decirlo con franqueza, hubo obstáculos que vencer. Y para ser francos, el principal obstáculo fue el del entonces alcalde, don Alfredo Olmos. Aquí estamos hablando de un predio de 25 hectáreas. El barrio Monarca está ubicado en 22 de ellas y otras tres son propiedad de Alfredo Olmos. ¿Por qué hasta hoy se entrega? Pudimos haber entregado quizá hace 11, 12 meses, porque tuvimos, si hay que decirlo, piedras en el camino. Y ahora sí que piedras en el camino, porque el acceso de entrada a este fraccionamiento nos fue bloqueado con piedras, con rocas, precisamente porque querían forzarnos a que nos fuéramos a la rondanilla, 12 kilómetros donde ustedes nos dijeron que si allá era, no se irían a vivir para allá. Duramos más de cuatro meses con ese bloqueo y se tuvo que proceder incluso a una demanda penal que todavía sigue en proceso. Posteriormente se formaron, por los hijos de él, una serie de sindicatos de transportes que también obstaculizaron durante varios meses este desarrollo. Finalmente, señor presidente, el proyecto pudo caminar. Adquirimos el predio, corrimos con todos los trámites del dominio pleno, con el ejido, y hoy este terreno es propiedad de quienes aquí lo habitan. Este proyecto lo diseñó la arquitecta Tatiana Bilbao. Tatiana Bilbao en este momento está recibiendo en Berlín el Premio Internacional de Arquitectura y Urbanismo y fue supervisado por la arquitecta Sara Toplson. Hoy Angangueo tiene un nuevo barrio, el barrio Monarca, donde van a vivir cerca de la cuarta parte de los pobladores de Angangueo, es decir, 462 familias. Cuenta con viviendas de uno y dos niveles, con superficie construida desde 72 hasta 83 metros cuadrados y terrenos individuales que van desde los 160 hasta los 220 metros cuadrados. Las casas cuentan con calentadores de agua solar para disminuir la emisión de gases efecto invernadero. La gran mayoría cuentan con losas de viguete y bovedilla con características térmicas. Se trata pues de un proyecto único en México, construido con materiales de esta región de Michoacán. El tabique y la teja, por ejemplo, son de Citzingareo. La cantera es de Tlalpujagua. La piedra bola, esta que ustedes ven aquí, es del río Angangueo. Precisamente esta piedra fue la que trajeron y quedó después de las inundaciones y aquí la aprovechamos para hacer las calles y las banquetas. Pero lo más importante es que este conjunto retoma la estructura de barrio, la imagen de Angangueo, su cultura, su identidad, que el día de hoy recibe justamente hace un momento la categoría precisamente de pueblo mágico. Señor presidente de la República, usted se comprometió con sus paisanos y ha cumplido con su palabra. Recuerdo como si fuera hoy, el día que recorrimos Angangueo después de las inundaciones. Las calles, las laderas llenas de lodo, piedra, troncos e incluso automóviles arrastrados por la corriente. Había destrucción y dolor. Dos semanas después, el atrio de la iglesia de la Inmaculada Concepción, que había tenido cerca de un metro de lodo, ya estaba limpio. La primera quincena de empleo temporal, cerca de tres mil jefes y jefas de familias se sumaron a las tareas de limpieza. Tomaron las palas, picos, cubetas, escobas, incluso con sus manos para realizar la tarea. Hubo quien dijo que hacerlo así sería imposible. Gracias a la participación ciudadana, Angangueo ya se veía diferente a dos semanas. Calles, iglesias, escuelas y más de mil viviendas afectadas ya estaban limpias. Con el programa de empleo temporal, también instalamos cocinas a lo largo de la cañada y agradecemos a las mujeres que desde un principio pusieron a disposición sus hogares para ello. Fue aquí, señor presidente, en Angangueo, donde nació el programa de participación ciudadana Cada Quien Limpia Su Casa, que luego plecaríamos con éxito en Veracruz para limpiar más de 120 mil viviendas inundadas y miles más en Chalco, Ecatepec, Neza, Colima, Jalisco, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Nuevo León, en fin, otros estados. Recuerdo aquella manta que ustedes tenían extendida que decía, Angangueo se niega a morir. Fue una gran pérdida sin duda, pero lo que nunca se perdió fue la esperanza, el valor, la dignidad, el amor por su tierra, por sus familias. Desde aquí, desde el barrio Monarca, hoy podemos decir, Angangueo vive, Angangueo está de pie. Muchas gracias. Invitamos al ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que en compañía del ciudadano gobernador del Estado y el secretario de Desarrollo Social realice la entrega de las llaves correspondientes a los beneficiarios. Reciben en este momento el ciudadano Roberto García Mendoza. El ciudadano José Guadalupe Contreras Martínez. El ciudadano Jesús Romero García. La ciudadana María Amparo Ramírez Juárez. El ciudadano Miguel Prado Espino. El ciudadano Martín García Martínez. El ciudadano Gerardo Ramírez Reyes. La ciudadana María Eloisa Hernández Sánchez. Y por último, la ciudadana Mercedes Olivo Sandoval. ¡Gracias! 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 La ciudadana María Concepción Espino Colín, beneficiaria del programa de vivienda, obras y acciones para la recuperación de Angangueo. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señor gobernador. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señor gobernador. Salvador, tenemos una vivienda que nos ha dado para vivir con nuestra familia. Estamos muy contentos y la casa está muy cómoda, muy bonita, gracias a usted, le damos muchas gracias, él no nos abandonó y no se olvidó de nosotros. También le doy gracias a los ingenieros que han hecho su buen trabajo, nos han apoyado en mucho y se han portado muy buenos, muy respetuosos, muy amables con todos nosotros. Invito a todas las amas de casa que cuidemos nuestra casita, que la tenemos limpia por dentro y por fuera, para que esto que nos están haciendo aquí los ingenieros, está muy bonito y no se pierda y todo el tiempo lo tengamos así. Muchas gracias, señor gobernador, muchas gracias, señor presidente, se lo agradecemos mucho. Yo estoy muy contenta con mi casita que me dio, me siento muy feliz con mis hijos y se lo agradezco mucho por el apoyo que nos dio y que no se olvidó de nosotros. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señor gobernador y a los ingenieros. También les doy muchas gracias por todo su trabajo y lo están haciendo muy bien. Toca el turno en el uso de la palabra al ciudadano licenciado Fausto Vallejo Figueroa, gobernador constitucional de Michoacán. Señor licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de todos nosotros los mexicanos y paisano además de todos nosotros los michoacanos. El día de hoy le agradecemos mucho su presencia. El que nos acompañe junto con dos secretarios de Estado, el secretario de Cedesol, la secretaria de Turismo y funcionarios muy importantes, constructores de vivienda también del gobierno federal. El día de hoy el gobierno del Estado no tiene más que reconocer el esfuerzo global que hizo el gobierno encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, nuestro presidente, en todos estos desastres. Habrá que recordar que no nada más fue aquí a Angangueo, sino que los caminos obviamente que circundan y también en Jungapeo. Y que no nada más es la aportación en la construcción de casas, sino que es desde la presencia del Ejército mexicano, que cuesta también y que luego se nos olvida, porque su alimentación, su estancia, el esfuerzo, los servicios médicos que se trajeron, la construcción de puentes, en fin, toda esa aportación que hizo el gobierno federal es importante reconocerla. A veces señalamos errores, pero en esta ocasión los michoacanos somos agradecidos y le agradecemos al presidente de la República este esfuerzo. Reconocemos también el esfuerzo que hizo el gobierno que nos ha antecedido. Y nosotros, como gobierno que acabamos de llegar, debemos de continuar en coordinación con el gobierno federal estas acciones en beneficio de la gente de Angangueo, porque todavía falta algún trecho por recorrer y yo creo que lo vamos a recorrer pronto y rápido de la mano del presidente de la República. Muchas gracias. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos, paisanos, amigos todos. Me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí en Angangueo en dos eventos muy, muy simbólicos, muy emotivos. El primero lo tuvimos hace un momento en la plaza, ahí justo en el centro de Angangueo, cuando finalmente ya declaramos Angangueo como pueblo mágico y esperemos que eso sea un buen destino para el turismo nacional y para el internacional también. Y este, que es la entrega de viviendas a familias que resultaron damnificadas en aquel mes de febrero de 2010. Gracias. Qué día, como bien comentaba el secretario de Desarrollo Social, qué día tan difícil, qué angustia de las familias. Todavía recuerdo, pues desde luego todos ustedes, amigas, amigos que estaban con sus viviendas, muchas tiradas de plano se las había llevado del río, otras a la orilla del río, que era ya inimaginable que volvieran a vivir ahí. Había que mover a todos y había que moverlos a un lugar donde se quisieran mover. Ya veo por qué sí se están moviendo, pues estas casitas sí están muy bonitas, la verdad. Por ahí alguna señora que visité me decía, pues aquí ya queremos… gracias porque ya tenemos nuestro techito, digo, pues techito, pues así que techote, porque son casas muy bonitas, la verdad de un desarrollo muy bien… bueno, muy buen ocho, muy bien diseñado. Bien se nos explicó que quien diseñó esto acaba de ganar un Premio Internacional de Arquitectura y me parece que es muy, muy importante este acto. Hay que recordar lo que pasó en ese febrero, en cuatro días cayó 20 veces más agua de todo lo que llueve en un mes de febrero, 20 veces más que todo lo que llueve ordinariamente en un mes, cayó en un solo día. Obviamente, pues cientos de familias de Angangueo perdieron sus casas o las vieron severamente dañadas. Y además, como bien decía el gobernador, hubo afectados en otros municipios, en Ocampo, en Tiquicheo, allí se rompió un puente, recuerdo en Tiquicheo, creo que hoy estuvimos hoy en Tiquicheo, por cierto, para inaugurar un nuevo cuartel allá, un cuartel para las Fuerzas Armadas en Tiquicheo, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tuxpan, Tuzantla, Ciudad Hidalgo, Jungapeo y Zitácuara. Y nos comprometimos a trabajar junto con el gobierno estatal para superar la emergencia y reconstruir la infraestructura y las viviendas. Se trataba de rehabilitar o reconstruir la infraestructura afectada, hacer y entregar viviendas a los habitantes afectados de engangueo y, desde luego, reanudar y reencauzar la vida ordinaria de la gente que había sufrido. En estos dos años, amigas y amigos, y ya nos explicó muy detalladamente Heriberto Félix, el secretario de Desarrollo Social, todas las penurias y los obstáculos que se tuvieron que enfrentar para poder hacer este desarrollo. A veces, quien más tiene que ayudar es quien más estorba, desgraciadamente fue el caso. Y, sin embargo, se pudo ya reconstruir, la verdad, Angangueo y quedó, a mi juicio, con el esplendor de siempre y hasta más bonito que antes. Y este barrio La Monarca, pues ahora sí que mucho más bonito, con todo respeto se ha dicho que muchas de las casas que fueron destruidas por la inundación. ¿Qué se hizo en estos dos años? Con agua, por ejemplo, para evitar que el río Angangueo se vuelva a desbordar, aunque llueva todo lo que tenga que llover, construyó muros de protección en los márgenes, realizó acciones de desasolve, limpieza y rectificación del cauce y le puso concreto al cauce del propio río Angangueo para que no provoque esos rompimientos, esos hundimientos, esos deslaves tan violentos como los de aquel día. Y luego, entre Comunicaciones y Transporte, Cedesol, Conagua, Semarnat, estuvieron reparando, reconstruyendo caminos, carreteras, puentes, pasos peatonales y calles en los municipios afectados que ya mencioné. Obviamente, también la Comisión Federal de Electricidad, Cedesol y Conagua, estuvieron rehabilitando las redes de agua potable, electricidad y drenaje que estuvieron averiadas. La Secretaría de Economía, la del Trabajo y Previsión Social y el FONAES entregaron apoyo para proyectos productivos y micronegocios y estuvo dando empleo temporal, así como becas de capacitación para el trabajo a la gente en aquellos días. La Cedesol estuvo manteniendo albergues que hospedaron y dieron de comer semanas y quizá meses a cientos de damnificados. La Cruz Roja y el Monte de Piedad también financiaron el reparar algunas escuelas que habían sido afectadas y, en fin, se construyeron estas magníficas viviendas. Hay que decir que en estas obras y acciones lo que hemos invertido para angangueo con el Fonden y los fondos federales y los estatales son más de mil millones de pesos, mil 128 millones de pesos, de los cuales dependía de las tareas, de los cuales en esto de las obras, los ríos, etcétera, ponía el gobierno federal. En esto de las casas, por ejemplo, hay que reconocer la muy valiosa y además mayoritaria aportación del gobierno de Michoacán, porque le tocó hacer todo el… pues ahora sí que las calles y el desarrollo, porque el gobierno federal no puede directamente hacer lo que se llama urbanización y por eso la inversión es mayoritaria del gobierno. Pero ya junto el gobierno federal compensó, aparte de que puso 90 mil pesos para cada casa, el resto las pagó el gobierno del estado nuevamente, con lo cual yo le agradezco mucho al gobierno de Michoacán el empeño por dotarle a los michoacanos de estas bellísimas casas. Mire, me ha tocado entregar muchas casas, muchas de damnificados. No es por nada paisanos, pero estas son las más bonitas de todas, hasta parecen de fraccionamiento de esos muy elegantes que por ahí venden. Me da mucho gusto, son casas muy hermosas, me alegra que las casas alegren el entorno, hay casas que inevitablemente destruyen el entorno visualmente, son… pues imagínense en este paisaje y estas casas finalmente son armoniosas y van a construir una comunidad digna. Yo quiero pedirles, amigas y amigos, que recuerden que lo digno de una comunidad no son sólo las casas, son y sobre todo las familias, las personas. Así que ahora que ya tienen una casa digna, eduquen a sus hijos en el respeto a los demás, en el respeto a los vecinos, eduquen a sus hijos y ustedes mismos empeñense en ser una comunidad participativa, encargarse de los problemas de la comunidad, buscar soluciones para la comunidad, cooperar para las cosas que necesite la comunidad. Ya debemos dejar de ser a veces esas colonias o barrios donde estamos divididos entre todos y como si no dependiéramos unos de otros. Yo recuerdo alguna broma que se decía cuando México tenía 70 millones de habitantes, se decía que México era un país geográficamente dividido entre 70 millones de mexicanos y efectivamente parecía que no estamos acostumbrados a trabajar, a jalar juntos, a hacer comunidad. Hagan comunidad aquí en el barrio La Monarca. Estas casas son desde luego un esfuerzo que hace México a través del Fondo Nacional de Desastres, a través de Cedesol y sobre todo a través del gobierno del estado de Michoacán que puso, considerando pues el desarrollo urbanístico, la mayor parte de este magnífico desarrollo. Qué bueno que sea así. Hoy, por cierto, que nos reúne lo que yo llamaría el final feliz de lo que fue un desastre natural de febrero de 2010, en donde pues desgracia sí perdieron la vida algunos paisanos en aquel derrumbe. Recuerdo haber estado con los familiares que todavía tenían la esperanza de rescatar a quienes estaban abajo de lodo de aquella mañana triste. Esto tuvo un final feliz, que son las casas aquí en barrio La Monarca. Aquí, como dijo el secretario Vivir, ¿qué dijiste, secretario? La cuarta parte de la población de Angangueo. Híjole, pues está interesante. Ojalá este sea un nuevo comienzo para Angangueo. Quiero recuperar, a propósito de lo que nos reúne hoy, un comentario acerca del temblor que se tuvo, se vivió ayer en México, que tuvo su epicentro frente a las costas de Guerrero, entre Guerrero y Oaxaca. No sé si lo sintieron aquí en Angangueo. ¿Qué tal se sintió? Pues así como que no mucho, por lo que veo. ¿No mucho? ¿No, verdad? Bueno, pues muy bien. La que se salvaron, porque allá en la Ciudad de México sí fue de pánico. Yo estaba en Monterrey, no lo sentí, estaba en una gira de trabajo, pero ahora sí que por los correos que me llegaban de mis colaboradores sí se ve que estaba la cosa muy fea. Pero afortunadamente, amigas y amigos, sí hubo algunas casas que se cayeron, sobre todo en zonas rurales de Oaxaca y de Guerrero, sí hubo algunas gentes que se lastimaron, hasta ahorita no me han reportado a nadie que haya fallecido, gracias a Dios. Pero miren, fue un temblor, que es el más grave que ha tenido México desde el temblor de 1985, que fue el que acabó con una buena parte de la Ciudad de México, estuvo durísimo. Habría que compararlo, creo que hubo un temblor parecido en el de Mexicali el año antepasado, por ahí anduvo en esas cifras. ¿Cuánto fue, secretario, te acuerdas? ¿Será más bajo, siete, cinco? Quién sabe, vamos a checar. Y hay que checar también con temblores muy fuertes, como el de Haití, por ejemplo, que creo que estuvo en magnitudes de ese orden, por lo menos, si no es que igual. Pero afortunadamente en México, amigas y amigos, la buena noticia es que no tenemos vidas perdidas que lamentar, ni tampoco desgracias verdaderamente sustanciales, caídas de edificios, etcétera. Qué bueno. Y yo creo que vale la pena hacer algo que no hemos hecho y es externar un reconocimiento a quienes después del temblor del 85 establecieron una nueva regulación en materia de construcciones, sobre todo construcciones altas, sobre todo en la Ciudad de México. El haber hecho nuevos reglamentos de construcción acordes con la peligrosidad sísmica, sobre todo en la Ciudad de México, fue lo que evitó a mi juicio la pérdida de vidas humanas. Y por lo que yo recuerdo, el autor de esa reglamentación fue el ingeniero Iriart, que fue alguna vez director de Comisión Federal de Electricidad. En paz descanse, el ingeniero Iriart fue quien hizo esa reglamentación. Y aunque ya no está con nosotros, yo sí reconozco lo valioso que es un mexicano cuando hace bien las cosas en el servicio público. Su labor para tener reglamentos acordes a la sismicidad del país, creo que se llamaba Fernando Iriart, hizo posible que se salvaran hoy miles de vidas humanas ante un terremoto que con las viejas reglas seguramente hubiera tirado muchos, muchos edificios. Todavía hoy me habló el presidente de Chile, muy preocupado. Estaba él en Vietnam y me decía, Felipe, que tuvieron un terremoto terrible, pues sí estuvo fuerte, presidente, pero afortunadamente estamos bien, no pasó nada. Oye, pero que fue de 7.9, me decía. Bueno, está la cifra 7, 8, 7, 9, pero por ahí anda. Oye, ¿qué necesitan? Tenemos hospitales móviles, ya ves que tuvimos un terremoto muy fuerte. Pues ahorita nada, presidente, estamos muy bien, pero ¿cómo no hay edificios caídos? No hay hospitales que se… pues no, están las cosas bien y qué bueno. Así que muchas gracias y si necesitamos algo, con mucho gusto te devuelvo la llamada a la brevedad. Qué bueno, amigas y amigos, que haya sido así, pero hoy en memoria del ingeniero Iriart y sobre todo de todos los servidores públicos que sí cumplen con su deber. Hay algunos que no cumplen, como en fin, los que se han mencionado aquí, pero hay otros que sí cumplen y gracias a ellos quizá estamos vivos muchos. Así que, angangueo, felicidades, disfruten sus casas, construyan comunidad, construyan una comunidad sana, amable, trabajadora, respetuosa, apegada a la legalidad, enseñen a sus hijos a ser mujeres y hombres de bien, michoacanas y michoacanos de bien, de palabra, de trabajo, de orden, porque esa es precisamente el tipo de comunidad que Michoacán y todo México necesita. Enhorabuena y disfruten el barrio Monarca. Muchas gracias.